Puente Sports, lo emocionante del deporte. Juan Reynoso fue presentado de manera oficial como DT de la Selección de Perú a través de una rueda de prensa. Serán los próximos cuatro años que Reynoso esté al frente de Perú con miras al clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. La última experiencia de Reynoso como director técnico fue cuando dirigió al Cruz Azul, equipo con el que logró el campeonato de la Liga MX en mayo de 2021 durante el torneo clausura 2021. Actividad en la Leagues Cup entre la MLS y la Liga BBVA MX. Las Chivas del Guadalajara cayeron 2-0 ante el Galaxy con goles de Dijan Jovelich y Jonathan Pérez, mientras que las Islas del América igualaron 0-0 ante Los Ángeles. Marisol Valenzuela informó para Proyecto Puente.